... Hay una fotografía de una niña que está viva. Yo quiero que, por favor, pongan esta fotografía. Esa... Esta es una noticia que no es bonita, es una noticia muy desagradable. Pero lamentablemente esa niña fue asesinada en San Cristóbal. Y además, en circunstancias muy tristes, esa niña tenía 15 años y estaba embarazada. Yo le estoy poniendo la imagen de ella viva, a pesar de que yo tengo la imagen de ella ya fallecida y de la tragedia. Hace mucho tiempo decidí, y siempre lo comparto para que la gente lo piense. Hace mucho tiempo decidí que la imagen de las mujeres víctimas de feminicidio o de las niñas van vivas. La pongo vivas. Después que escuché que un hombre decía que ella iba a salir en los periódicos, como han salido las demás. O sea, como muerta. Y digo, no le demos ese gusto, es viva. Esa niña ha sido víctima de dos tragedias. Y yo creo que hay un artículo que escribe la periodista de Yanira Polanco, en el periódico, lo pueden buscar en el digital de Listín Diario. Yo lo puse en mi cuenta. Y ella dice, son dos pandemias, los embarazos en adolescentes y los feminicidios. Ambas cosas se juntaron de una forma horrible para esa niña. Déjenme la foto de la niña para leerle lo que dice. Esa niña, de nombre Ninoska, la que teníamos ahí en pantalla, de nombre Ninoska, con 15 años tenía 5 meses de embarazo. Y fue, le recibió un disparo cuando compartía con unos amigos un hombre apodado Oreja, quien habría sido detenido. Y ese hombre, además, con antecedentes penales. Óiganme el ambiente, además, con antecedentes penales. La tarde del miércoles estaba en una vivienda y él supuestamente se le zafó el tiro, pero la familia no está tan convencida de eso. Dice que el padre del bebé es otro adolescente que cumplió apenas 17 años y se habían separado dos meses antes de la tragedia. O sea, que ella ya estaba embarazada y sola. Y el presunto victimario andaba detrás de ella, de que enamorado. O sea, toda una historia. Y él la mata. Así que no puede, él dice que fue un accidente, pero es difícil creer el tema del accidente. Y la familia, bueno, ahí lo cuenta. Yo conversé con alguien, llamé y me decían que era su madre. Y me dijo, no, soy su madrastra. De hecho, ella, después que la mataron, la desembarazaron. Y es una situación muy triste. Obviamente, muerto también, porque era un bebé, un varoncito. Algunos medios dieron notas distintas. Algunos decían que eran mellizos, pero realmente es uno. Quiero llamar la atención sobre ese caso, porque ese es el tipo de tragedia que pasa a veces desapercibido. Muchas de las chicas nuestras que fallecen en feminicidios son adolescentes. Tienen una alta incidencia. Hay un estudio que se hizo reciente, yo estaba mirando, auspiciado por la Oficina Nacional de Estadística y organizaciones internacionales que estudiaban la realidad del embarazo en adolescente. Es uno de los, digamos, de las realidades más estudiadas de República Dominicana. Terrible, de verdad. Terrible, de verdad. Yo voy a ir a la pausa. Yo tengo una conversación con una persona que está fuera de nuestro territorio. está atravesando una realidad y quiere contarlo y vamos a tener esa oportunidad para que ella se exprese. Hacemos este cambio.